Auto quedó incrustado bajo un camión. ¿Dónde pasó esto, Gastí? No, terrible. ¿Dónde pasó esto? En México. En México pasó esto. Ahí está. En México, fíjense. Fíjense cómo quedó este auto. Miren cómo quedó este auto. ¿Está vivo? ¿Está vivo? Tienen que sacar partes de donde está el conductor. ¿Y qué va a pasar? Que en paz descanse, que en paz descanse. Mirá, mirá. No, 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 no. Nada, chicos. Nada, no se hizo nada. Se fija si le está sangrando la nariz. Y tiene el celular en la mano. Dicen algunos, dicen algunos, que se distrajo mirando el celular. Sí. Y terminó metido. Ahora, díganme, a ustedes vengan ahora y díganme que no hay un destino marcado en la vida para que la gente... Después, cuando alguien va caminando por la calle, se tropieza, se da la cabeza contra el piso y se mata, ¿no? Mirá cómo quedó este auto. Este tipo no se hizo nada, nada. Y no estamos viendo tampoco, el culo por el tipo de auto que es, debe tener Airbank, pero no vemos así. Sí, está la bolsa. La bolsa es el que se ve ahí arriba, lo blanco, ¿no? Claro, claro. Se ve que quedó en una posición, porque como que sale hecho bolita, ¿no? Mirá, fíjate eso. Lo que saca ahí, que es como el panel de atrás pareciera el auto. Sí. No, el panel de la puerta es, fíjate que ahí acá no lo tiene. No sé cómo sale, chicos. Esto es increíble. A mí me mata que se chequea si le sangra la nariz. Es clave... Entre medio de dos camiones, fíjense que quedó, ¿no? Uno le pega de costado y lo manda abajo del otro. Ahora, por cómo quedó, digo, el Airbank lo podría haber ahogado. Tranquilamente. Oye, lo tenés acá en el momento y ya está. Te ahoga. Iba a decir, siempre decimos esclavo ir atado. Justamente, además, si vos no vas atado y el Airbank te golpea... Te puede matar. Te puede matar directamente el golpe. Pero aún así, en este caso en particular, uno imaginaba que hasta atado la persona moría, pero por aplastamiento. Pero ahí tenía audio el video y la gente dice, ¿está viva? Sí. Escucha, podemos escuchar el audio. Y es que se apura para sacarlo. Escucha, escucha. Sí, está viva, está viva. Es increíble. Yo no lo puedo creer. Y insisto en esto, ¿no? Lo que está marcada, la vida que está marcada de cada uno, cuando se tiene que terminar, cuando, ¿no? Fíjense cómo habrá querido pasar. Probablemente haya querido sobrepasar a uno entre medio del otro, lo toca a uno de los camiones, el que está más atrás, y lo termina mandando abajo de este. Auto totalmente destrozado. Un hombre que no sabemos cómo, ¿eh? Todavía no sabemos cómo. La marca de este auto tiene que usar este video para publicidad. No sé, algo que... Sí. Por lo menos la aerodinamia es buena. Y también tenemos que pensar en todo esto, cómo terminó, ¿no? Metido ahí abajo. Quizás si es el auto un poquito más alto no la cuenta, ¿no? Es un auto bien bajito. La verdad, realmente, un milagro. Tien. ¡Gracias! ¡Gracias!